Ok Debíamos acabar con todos ellos Así que vamos a ver si Logramos pasar por acá Aparece recogido todo Así ya Si aparece recogido todo lo que hicimos Debían aparecer muertos todos los demás también, ¿no? Supongo Avancemos Duele Regresamos donde nos puso el juego, chicos Básicamente no empecé nada, ¿vale? No adelanté nada Nos dejamos de donde dio el juego Después de haber muerto Así que vamos a ver si Si dejó limpio todo esto Vale, bien No tenemos toda la nada Nuestra pistola Los objetos que recogimos Bien Bien Obviamente nos dio a venir Ah, mira, ahí están las cositas Interesante Pucha, tu madre Quédate ahí y no sigas Vale Visto Visto Me gusta dos Vale 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 Uy papá El premio mayor Ok Vale Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Vale, no viene nada Vale, después sale Agachado, por supuesto Agachado ¿Está trompada? ¿Está por alguna policía? ¿Qué raro? Esto es raro, es una policía Qué creepy, ¿no? ¡Uy, papá! ¿Otra arma? Interesante Bueno, estaban varias Vale Con razón me mataron Pendejada Aquí tenemos uno al lado Tengo que echarme agachate Vale Ah que se Me guardo Me tuve guardado Parece que hay dos Oigo otro Veo uno pero hay dos Oh mierda Se bajaron tres Ya valió madre Vale ¡Gracias! 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 es que este conchu no lo veo ahora te encuentro el cabrón muerto un mapa, interesante ahora si, a buscar lo que hacen falta esta madre, asustas no, 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 no no, 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 no no, 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 no debería ser fácil engañar desde aquí mira la cara con la que te mira Conan te ha chapado la cabeza como siete veces ah, bien no, 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 no no ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡A tu madre! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Toma de culo, cabrón! ¡Toma por soquete! ¡Toma por soquete! ¡Vale! ¡Miren, excelente! ¡Estoy sumando bastante! ¡Bastantes viales! ¡No me falta el de arriba, pero ese vamos a terminarlo de otro manera y son dos, tres, creo, concha su madre ¿Qué es esto? Dice, bueno, que puede... Dice, bueno, por león y crossbow, which... Ah, ok, puede... Ah, miren, interesante... Ah, miren, interesante Para algunos enemigos ¿Vale? ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! Vale, vamos a la casa de estos de aquí ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Da chip point cada vez que mata cierta cantidad de mono Ese me parece bueno No es lo mejor, pero me parece bueno ¡Vale! 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 Vamos por el otro tipo No entra Creo que no entra No, no entra Se le puede matar Vamos Vuelteate Puta por dos segundos Pensé que iba a entrar Eres mío Me How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try Please, time is of the essence It is imperative we find Leslie before Anything should happen to him No de puta Subió hacia arriba A mí que me jodan los zombies Pinche culero Experiment number 4 Subject numbers 4 through 13 Brainwave activity diminished But synchronization achieved Subject should begin experiencing a shared consciousness Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness Their minds became an exquisite mass An amalgam of mental carrying I have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes Vale Un chudo de mierda me asustaste Vale Aquí creo que me hizo falta Sí, me hizo falta tres balas Anguillas Botellas Más botellas Más botellas Vale Aquí empieza lo bueno Espera ¿Hay una tipa? Así ¿Qué? 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 Muerte Tu madre Vale Ya puedo atravesar la puerta Si, pero Ok Vale Ven acá hijo En serio Si, te vas a cagar Ah, bien A ver ¿Qué? Espera, ¿qué? Oye, ese tenía algo más Ese tenía algo más Era como un bug secreto entonces Lo peor es que gasté una bomba de más Eso es lo único malo Uy, cinco mil No, los dientes de esta sierra han visto muchas cosas Eso fue lo que yo entendí Vale Fue fácil Claro Pero Créeme Cuando lo hice una vez Por poco Más bien, no Por poco Perdí la partida Me gasté todas las balas Y nunca lo maté O al menos quedé Lo suficientemente cerca Vale Curación ¿Qué nos dieron? Curación 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 Interesante Vamos a Por ahora creo que podemos ir a recuperar balas ¿Qué es lo que solo tenemos que hacer? ¿Van a procurar? Mirar Una vez Hiero Una vez Una vez Una vez ¡Uy! ¡ oh! Aquí me estoy einer Vuelve Una vez ами Unmo Hemos T Ole ¡Hemos T Ole En el otro den Que irme T Ole ¿Ah y voy 해 ¡Vamos! 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 Creo que era todo. Así que... Vámonos. Si no hay nada más que tener, vámonos. Para terminar el capítulo. ¡Uf! ¡Ya está largo! Eso estuvo muy largo, chicos. Muy, muy largo. Ah, interesante. 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 Si había que matar al tipo. Ah, eso era la sierra. Interesante. Vámonos. Ah, luego recargo. Espera. ¡Aquí! ¡Aquí! Espera, eh... Oficio. Tienes que llevarme conmigo. Detectivo. Castellanos. Leslie debería estar adelante. Es importante que lo encontremos. ¿Qué diablos? Creo que aquí termina el capítulo. Sí. Bueno, chicos. Espero les haya gustado el capítulo número 3. Yo subir me despido ahí. Con la palma en la mano. ¡Ajá! ¡Se mamó! Con la palma en la mano. Con el corazón aquí todo palpitante. Nos vemos la próxima. Espero les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Compártelo con sus amigos si les ha gustado. Compártelo con los demás. Y nos vemos la próxima. Corre, corre, escapa, escapa. Suscríbete. Deja un comentario. No te quedes parado. Ven a visitarme una vez más. Gracias por vernos. Corre, corre, escapa. Nos vemos la próxima. ¡Ya!